Bueno, está excelentemente pagada, pero claro, tiene usted para entender la situación anímica que tiene en este momento esta señora, tiene que tener usted en cuenta que hace 48 horas, tal vez 24 horas incluso, que ya se veía con el supercoche blindado de vicepresidenta económica, con acceso a los aviones, a los Falcon y a los aviones que tiene a su disposición el gobierno, bueno, y no le digo usted nada, toda la parafernalia que tiene con eso. Esta señora lo ha perdido y entonces, bueno, y esto ya no tiene recuperación posible. Pero mira, quisiera señalar una cosa, porque lo hablamos antes fuera de micrófono, yo cuanto más pienso, señoras y señores, en la actitud de Rivera, primero, cada vez veo más difícil, cada vez veo más difícil que pueda resistir las presiones internacionales, nacionales del IBEX y dentro de su partido, para no pactar en septiembre con el señor Sánchez. Estoy totalmente de acuerdo con César, que para un gobierno de Sánchez es mejor que no haya gobierno. Bueno, bueno, ustedes por lo menos deberían invitarse a sí mismos a unas gambas y una cervecita este verano, o a varias raciones de gambas y varias cervecitas, porque, bueno, si llega a haber gobierno, no ha habido ninguna posibilidad, lo repito, ni la más mínima. Pero, si hubiera habido, es que les hubieran, les hubieran a ustedes, bueno, nos hubieran, a todos los que estamos aquí, nos hubieran machacado a impuestos desde el momento que tomen posesión, que es lo que van a hacer. También quiero decir, porque César me dirá a lo mejor, bueno, pues haga lo mismo con Rivera. Yo creo que con Rivera tendría que moderarse y no podría ir, vamos a ver, hay cosas que Sánchez no podría hacer, a pesar de lo cual Sánchez, por pactar con Rivera, porque eso le daría una credibilidad internacional que no tiene ahora mismo, hay dos cosas que no puede hacer, aunque se lo pide el cuerpo. La primera, no puede indultar a la organización criminal, que yo espero que le caigan 30 años al que más y 20 al que menos, no los puede indultar, si forma gobierno, y no puede subir impuestos tan salvajemente como pensaba. Pero los subirá, va en su ADN, subir impuestos, y en mayor o menor medida, los subirá, gobierne con quien gobierne. Todo hijo de vecino en Europa, señoras y señores, en Grecia están bajando impuestos, Boris Johnson los baja también en Gran Bretaña, los han bajado en Alemania, en Polonia, en Austria, bueno, yo no sé estos señores a dónde nos llevan, pero bueno. Que es lo que hubiera sido con miembros de Podemos en el gobierno, a saber, pero la oferta estuvo ahí, y como han dicho hoy, la han desaprovechado, no ha podido ser, pero al estado a esto de poder entrar en el gobierno. Que no ha habido oferta, don Javier, que no ha sido oferta. Han dicho que ha habido. Ha dicho, como si dice Misa, no ha habido ninguna oferta. Gracias.